A mí si me ganó la lotería, pues espero no olvidarme, espero que esta entrevista quede guardada. Espero no olvidarme de donde vengo, porque al final las cosas materiales se van. Lo que se queda es lo que tenemos aquí y el amor de las personas que nos rodean. Está súper emocionada, muchos me dicen que la están repitiendo después de tantos años. Otros no la habían visto, gente más chiquita que ya ahora está en su adolescencia. Están encantadas, encantadas con Rosemary, encantadas con la producción. Y sabes que es increíble que después de tantos años se vea tan vigente, ¿no? Que yo siento que la hice ayer y al verla al aire es como si en serio la hubiéramos hecho ayer. Era un gran equipo, éramos todos muy amigos. Llegábamos a grabación y se nos olvidaba lo que estaba pasando, los problemas que tenía cada uno en su casa. No era trabajo, era llegar a divertirse y creo que eso se nota en la pantalla. Se ve como la buena onda que teníamos entre todos, porque además estábamos trabajando, no por cada uno, sino en pro de un proyecto y el resultado pues es evidente. Pues no hablamos todos los días, obviamente, yo no veo pues a John Alex y a Martín hace rato, pero hace poco que tuvimos el live con Suso, fue como si nos hubiéramos visto ayer. Y eso no pasa todo el tiempo, eso no pasa en todas las producciones, uno llega, graba y se va. Acá llegábamos, grabábamos y no nos queríamos ir. Yo creo que esa es la parte más linda de nos abrimos a los pobres, ¿sabes? Como que fue lo que le pasó a Braia, de un momento a otro lo tiene todo y cambió, y cambió y se volvió y después entendió que eso no es. Al final sí, me puedo ganar la lotería, pero no se me puedo olvidar de donde vengo. Y al revés, con Andrés Galindo, que tenía todo de un momento a otro, ya no tuvo nada. Entonces, empezó a entender que realmente la vida es otra cosa, no es la plata, no son las cosas materiales. Porque el amor que tenemos, las personas que nos rodean, las cosas básicas, ¿no? Eso sí, eso es lo básico. Entonces, pues si me preguntas a mí si me gano la lotería, pues espero no olvidarme, espero que esta entrevista quede guardada. Especialmente olvidarme de donde vengo, porque al final las cosas materiales se van. Lo que se queda es lo que tenemos aquí y el amor de las personas que nos rodean. Es una mujer con valores. Es una mujer, como lo dijiste, berraca, echada para adelante, con sueños, con aspiraciones. Es una mujer cero materialista. O sea, ella eso es lo de menos, pero sí quiere salir adelante y quiere sacar adelante a sus hermanos. Es lo que somos todas, es lo que somos todas las mujeres colombianas. Entonces, yo creo que por eso ese personaje fue tan importante, porque todas nos sentíamos identificadas con algo, no con todo, pero con algo de esta mujer, de mi Rosemary Peláez que tanto amé. O sea, es la tristeza que pidió cuando terminé ese personaje, cuando se acabó. O sea, lloré como nunca. Yo siempre lloro. Yo soy súper llorona. Y siempre lloro cuando se termina una producción, cuando termina un proyecto, porque ese personaje no puede volver a salir. Ese personaje queda aterrado y nunca más lo puedes volver a repetir. Pues es mi lema, ¿no? Yo trato de que cada personaje sea completamente distinto el uno del otro. Y con Rosemary sí me dolió. Me dolió y tuve Tusa de personaje como un mes, sin decirte mentiras. A ustedes los que me están viendo en su casa, los necesito para que nos supieran Nuevo Reconómago Pobre. A los que ya la vieron, pues repítanla porque vale la pena repetirla. Yo la estoy repitiendo, así que pues nada, un abrazo grande y espero que disfruten mucho Nuevo Reconómago. ¡Suscríbete!